La casita me te recuerdo Porque su dueño ya se marchó Y esa casita no tiene dueño Ya no tiene ningún amor Y esa casita no tiene dueño Ya no tiene ningún amor DJ Frank 100% original ¿Qué voy a hacer? Voy a la casita Si ya no tengo Más de amor Todas las flores Se malditaron Porque su dueña Ya se marchó Ahora es el Villamil La bantequilla Raquelita ¿Qué voy a hacer? Con esta casita Si ya no tengo Más de amor Todas las flores Se malditaron Porque su dueña Ya se marchó Amor